El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que durante la próxima semana el director de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, Manuel Bartlett, revelará varios detalles sobre casos de corrupción y robo de energía eléctrica que se suscitaron en sesenios anteriores. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador indicó que actualmente la luz es muy cara debido a que el 50% de lo que se utiliza se compra a empresas privadas que son subsidiadas, esto a pesar de que se había prometido que iba a ir a la baja después de privatizar dicho mercado. Contrató a un expresidente como miembro de su consejo. ¿Qué noticias? Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!